El circuito de fitness de la Viesca, proyecto iniciado por el Partido Popular en el 2013 que consistía en la apertura de nuevos caminos en dicho enclave natural y la instalación de estaciones para realizar ejercicios al aire libre, se encuentra totalmente abandonado y buena parte de la obra y iniciada se está perdiendo debido a la dejadez del equipo de gobierno, partido socialista, partido regionalista, según los populares. Esa actuación, llevada a cabo durante el mandato de Ildefonso Calderón como alcalde de Torlávega, se encontraba dentro de un ambicioso plan de recuperación de espacios naturales y su aprovechamiento para actividades lúdicas y deportivas que ha sido abandonado totalmente por el nuevo equipo de gobierno municipal. Las riberas del río, que hasta la llegada del Partido Popular se encontraban en el más absoluto de los olvidos y abandonos, se convirtieron en un fantástico enclave natural para el ocio y disfrute de torlávegenses y visitantes, pero están degradándose rápidamente debido a la falta de trabajo e ideas de la coalición Partido Socialista a Partido Regionalista, según denuncian los populares. Unos espacios que además de enriquecer el patrimonio y el paisaje de la ciudad, albergan casi infinitas posibilidades de realizar actividades de ocio y deporte, como canoas, tirolinas o deporte de aventura, y que ahora mismo corren serio peligro de desaparecer y caer en un olvido en el que, por otra parte, siempre han sido sometidos por los anteriores gobiernos de Torlávega. Desde el Partido Popular afirman que cuando oyen hablar del nuevo equipo de gobierno, a menudo de forma gratuita de dinamizar la ciudad, con actividades que a menudo pasan sin pena ni gloria, en el Partido Popular se preguntan por qué unos espacios tan valiosos y únicos, como las riberas del río y la Viesca, con infinitas posibilidades de ocio, deporte y un claro reclamo turístico de la ciudad, no reciben más que indiferencia y abandono por parte del binomio Partido Socialista a Partido Regionalista.